Hola amiguitos, yo soy Guardadito Bienvenidos y bienvenidas a nuestro video, a nuestro segmento, a nuestra sección, a nuestra cápsula Conozcamos nuestro país y hoy nos encontramos desde un lugar maravilloso de El Salvador Muy cerquita de San Salvador, el municipio de Panchimalco Cuna de arte y cultura de nuestro país Así que, acompáñennos porque esta visita va a estar espectacular Panchimalco significa lugar de escudos y banderas Y este maravilloso pueblo es cuna de una riqueza cultural extraordinaria Imagínense ustedes, la iglesia tiene más de 200 años Además, la procesión más famosa es la de las palmas Pero, ojo al dato Tienen nahuahablantes Eso significa que aquí todavía vive gente que hablan uno de nuestros idiomas originarios Nos encontramos frente a una verdadera joya arquitectónica No solamente para este pueblo, para este precioso pueblo de Panchimalco Sino para todo El Salvador Imagínense, fue construida alrededor del año 1730 Quiere decir que tiene más de 200 años Y la altura de su fachada es de más de 40 metros Y tiene 18 metros de ancho Tiene más de 16 columnas de madera de bálsamo Porque necesita una gran fuerza para ser sostenida Ya saben, cuando vengan a Panchimalco No dejen de visitar, de conocer esta hermosa iglesia El casco urbano de Panchimalco es pequeñito Es cierto, pero no por eso deja de tener cosas estupendas Imagínense, detrás de la plaza principal de este pueblo Muy cerquita de la alcaldía y de la iglesia colonial Encontramos el parque escultórico Como pueden ustedes imaginar Hay un montón de esculturas chivísimas Pero no solo eso Hay lugares donde pueden aprender el náhuatl Y además también una cooperativa de mujeres tejedoras El lugar tiene por ejemplo este maravilloso estanque Lleno de peces chulísimos Otro lugar para conocer aquí en Panchimalco Ya lo saben peques Si quieren venir a una tarde tranquila Un paseo familiar chulísimo Díganle a su papi y a su mami Que los traigan aquí a Panchimalco Porque aquí pueden conocer cosas de la historia de nuestro país Comer rico Y conocer un lugar maravilloso Recuerden Todos nuestros videos estan en el canal de Youtube De La Prensa Gráfica Nos vemos otro día Chao 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 Chao